hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirle que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahorita ya íbamos por este por ese lado 25 listo ya habrá vaya así que falle en eso no sé dónde tengo el ojo pero vámonos para carri para carri si que se esfuerza para cargarme sus flores parecen inocentes pero que está tan estrecho que no puede evitar a los enemigos gracias a dios es uno solo vamos a usar un ultramartillo ya que es más fuerte que los saltos toma vamos a hacerle un tir nata un tiro al blanco listo toma 12 golpes vamos a ver lo bueno es que aumentamos puntos de estrellas para aumentar el nivel más dinero toma primer golpe sí eso es se preguntará por qué voy por este camino no por el otro bueno pues ya lo van a ver a continuación toma toma Sabía que en esos puntos Era Necesario Cooper Un ataque sigiloso No viene tan mal Y además Ahorró puntos de Puntos de Flor Esas cosas Esas florecitas parecen inocentes Pero Ultramartillo Toma El poder del ultramartillo Toma Esta vez si toca que Bueno Vamos a Mejor no Puntos de estrellas Innecesarios Voy a utilizar El martillo El Telemato potente La super concha Toma 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 Si Bueno Ya aumentamos De nivel Así que Vamos a aumentar nuestros puntos de flor No, no, déjame ver Ah, casi estaba jugándole al Al alcazán Vamos a mejorar A Bombet Y tenemos una Ultra Bombet Fue buena idea ir por acá, por ese camino Estas si me las puedo evitar Flores azules Para recuperar puntos de flor Valles azules Pues no las necesito por el momento Vamos a ver por acá Un disco mareo Para marear a los enemigos Aquí hay como un árbol de gotas O algo por el estilo Parece que el agua está seco El agua de aquí está seca Bien ¿Qué pasará acá? ¿Qué le pasó a ese nenúfar? ¡Wow! Eso es horrible El manantial se ha secado ¡Qué tragedia! Eso no puede estar ocurriendo a mí No es posible No es posible no a Lily Ayuda Esa cosa horrible Que iba montada en las nubes Se ha llevado la apreciada Piedra agua El agua fluye De esa mágica piedra Sin ella El agua nunca volverá a brotar Del manantial ¡Oh! Y yo me machistaré Chistaré Si no puedo flotar en el agua Me aplastará mi propio peso Y me secaré ¡Pobre Lily! ¡Oh! No, no te rindas Lily Puede que aparezca un príncipe guapísimo Y te ayude ¡Oh! Un príncipe bueno Más bien parece un fortanero Pero no puedo elegir Hola, me llamo Lily Soy una flor bella y frágil Que vive en este manantial La verdad es que Te tengo que pedir un favor ¿Podrías quitarle Mi piedra agua A esa horrible nube? ¡Sí! ¡Oh! Eres como un sueño hecho realidad ¡Muchas gracias! La piedra agua tiene ese aspecto Encuéntrala Bien Ya Vámonos Ya saben Aquí Necesita Una piedra agua Para así Para que fluya Este árbol es un árbol de burbujas Lo cual es gracioso Aquí debe haber algo Nada Nada La curiosidad me pudo Bueno Ya no puedo coger nada más Vamos a ver Vamos a ver que objetos tenemos Dije objetos No compañeros Ya tenemos como un inventario lleno ¡Ups! Nos gastamos una sin necesidad Una soda sin necesidad Y necesariamente Y necesariamente Bueno Ya sé que lo llenará Que llenará ese vacío Una valla azul Necesitaría la ayuda de Paracarry Bueno Puede que no lo mejore Pero Vamos En En otro momento Lo mejoraré Eso es Gracias por el Coso Ah La hierba afectada Pero bueno No importa Buscas agua Prueba En Manantial de Lili Pero si quieres agua Para plantar algo No te molestes Es inútil plantar algo ahora Aunque riegues La planta no puede crecer Si no hay sol Ya has visto el árbol de cristal Que está cerca de Azalea Se dice que ese árbol Da unas vallas increíbles Si crees que Lo que dicen Esas vallas Son más que un bello mundo Vamos a ver Que objeto tenemos Una judía Mágica Y un árbol No fértil Vamos a ver Que hay aquí Esquivamos las abejas Uy Los Esquivamos todos Los enemigos Una fuente de agua Vamos a ver Que nos dice Si nos dice lo mismo Bueno pues Tú y yo Somos amigos Jeje Bueno Es lo único Que puede decir Bueno Bien Entonces Vayamos por otro lado Si es así Uff Ya me cacharon Bueno No No importa Vamos a ver Si con un ataque aéreo No No es suficiente Aumentar nuestra defensa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar nuestra defensa No nos hace nada Bien Toma Ya nueve se va Porque se va Vamos a hacerle un tiro de concha Toma Otras abejas Bueno Tal vez nos Vamos a ver Que tanto daño nos causa Por probar No No nos causa nada Toma Puch falle Pero al menos Eliminamos una nube De esas Sin Ahora estamos como nuevos Ojo Nos atraparon Derrotamos a la abejita Ups, fallamos el tiro Toma Dos Toma Lo bueno es que ganamos monedas Eso es lo bueno Ahora Vamos a ver que nos dice la planta de aventura Oye señor pez gorda ¿Buscas algo? Lo único que tiene azalea es abono Solo abono No tiene nada que sea bonito Nada de nada Uff, jajaja Lo siento chico No te voy a decir nada más No insistas Bueno Bueno, nos dio una información que ya sabíamos Ah, tengo mucha hambre Estoy cansado de vigilar esa estúpida puerta vieja Tengo tanta hambre Oye tú, supongo que no tendrás nada bueno que me pueda dar Para comer Escucha, si me haces algo sabroso te dejaré pasar por aquí No se lo diré a nadie Toma Una valla azul Una valla azul Seguro que Está muy mala Rums, rums, rums Oh, es deliciosa Qué sabor tan increíble Hay cosas azules buenas Vuelvo a tener esperanza Adelante Y nunca estés triste Nunca te olvidaré Bien Qué bonito Ups Ups Boom Oh, oh Boom Jejeje Boom A la capar A la juapar A la juapar Toma Ups Bueno Lo bueno es que ya eliminamos a uno Toma Eso es Un camino bastante estrecho No se podía evitar Por nada del mundo Ah, ya Si se podía esquivarlos después de todo Ah, aquí están uno de los tlaquitos Eh, ¿dónde la has dejado, idiota? Puff, puff Nos matará Si no la encontramos Oh, qué patoso soy Esa piedra nos proporcionaba Todo el agua que queríamos Sin ella Sin ella No podemos hacer más potente La máquina De un Tiene que estar por aquí Seguro ¿Cómo? ¿Es Mario? Mira, es Mario Deja la piedra para más tarde Démosle una lección Oh, no Mario ¿Seguro? La verdad es que no estoy seguro De estar mentalmente preparado Olvídalo Lucharé Allá voy Mario Pues si tocará Toma Le damos indefensos a esos Vamos a explotar en todos los enemigos Toma Vaya que poder Eliminamos esos dos pinchos No pudimos defendernos Pero Toma Para que no nos lance más bichos de esos Una mega bomba Encienda la mecha Le damos al pincho solo Quedamos con cero puntos de flor Bueno Llegaste tarde Merlu Llegaste tarde Nos derrotamos Bombeta Ha estado potente Ya nos quedamos sin puntos de flor Pero Al menos tenemos vallas Para Para Con esas vallas Una punta de vallas Para aumentar Nuestro Para aumentar Los puntos de flor Una super soda Más Más Listo Ya Eso es todo Eso es un laberinto enorme Para Carre Un momento En lugar de dar Unos tantas vueltas Ya sé que Vamos a hacer Para Carre Si que nos muestra Su cara Para Así no Perderme Listo Entramos por el tubo Espero Un momento Este no es Pues si nos perdimos Ando más perdido En ese laberinto Si que Es Si nos perdemos Fácilmente En ese laberinto Ah Ese no es El camino Ese si es Tiene que haber algo Al fin Ese laberinto Es enorme Al fin Pero vamos Por el objeto No alcanzo Bueno Llegamos a una rosa Hola Parece que Parece que Han pasado siglos Desde la última vez Que vino alguien Por aquí Soy Rosy Un espíritu rosa Siempre me alegra Verte He florecido Y aquí no hay nadie Para contemplarme Por favor Admírame Todo lo que quieras Soy magnífica ¿Verdad? Soy increíble Si De verdad Soy tan bella Eres sincero Y encantador Y seguro que Bajo ese feo bigote Eres guapo Tan mala Me gustas Y por eso Te enseñaré esto ¿Verdad que es bonita La piedra? La encontré El otro día Se le cayó Unas extrañas Escrituras de las nubes No puede resistirme A su magnífico brillo Así que me la quedé Podría estar mirándola Todo el día ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Deberías Darte la piedra? ¿O dices que Lily Tendrá problemas Si no te la devuelvo? ¿Qué pena? Oh bueno No hay nada que hacer Ahora la piedra es mía ¿No quieres decir Que Lily se marchitará Si no tiene esa piedra? Eh Qué triste Que de verdad Es una pena Aunque cueste creerlo A veces Lily Se cree más bella que yo Es boba Pero no es mala Y si desaparece No habrá ninguna flor Que haga resaltar Mi belleza Veamos Haremos una cosa Si me traes algo Que sea más bello Que esta piedra Me pensaré Si te la cambio Nos vemos Cuando lo tengas Bien Ya sabemos Que vamos a hacer Bien Vámonos A donde se ubica La flor De los diamantes Aquí Bien Puede que mi sentido De la orientación No sea tan fino Pero De que Encontramos Algo Es una hazaña Que no te imaginas Esquivamos Todos esos enemigos Posibles Para evitar Tantas peleas Innecesarias Bien Regresamos Al lugar Ah Nos No alcanzamos A esquivar Estas abejas Pero bueno Toma 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 Rosa Rosa es demasiado Narcisista Pero no es tan mala Rosy Es una flor Narcisista Pero no es mala Que digamos Cinco Así aumentaremos No logramos Esquivarlo Bueno Toma Si que nos defendemos Muy bien Contra esas Contra esas nubes Pastillosas Como flota No puedo darle Con el martillo Pero No es problema Toma Eliminado Bien Bien hecho Hemos desperdiciado Una sola Pero Vale Ahora Vámonos Por El El Agua Oh Rosy Te ha pedido Que lleves Algo bonito Rosy Adora Las Cosas Bonitas Por encima De todo Es un poco Interesada ¿Te has dado cuenta? Si Necesitas ayuda ¿Verdad? Te Ayudaré Este árbol Y yo Estamos unidos Por las raíces Puede que caigan Una o dos vallas cristal Si agito la raíz Es unidos cristal Ups Esos impropios De una dama Jejejejeje Trossy Debería estar Más que satisfecha Con esa valla Esa valla Parece una sortija No No parece una sortija Parece un broche Error de Palabra No voy a perder tiempo Comiendo esas vallas Tampoco voy a perder tiempo Con los enemigos Tampoco voy a perder Bien Ahora vámonos Por la Flor Ups Nos dio Pues tocará Tocará combatir Lo bueno es que Estos bichos Tienen Muy poquita defensa Ah verdad Le quitamos Salud Por el martillo Me está olvidando Esquivamos Jejeje Ahora Nos vamos Por estos lugares Sé que estoy Tardando más De lo necesario Pero Voy a terminar En el episodio En cuanto Entregue Una valla A esa A Rosy Me espere que Si Al fin Bien Ya hemos Has encontrado algo Si Una valla Oh Que bonito Me encanta Es mucho más Bonito Que esa Piedra Vieja Y fea Date prisa Y devuelve Esa piedra A Lily Y que sepa Que se ha salvado Gracias a mi Vaya Vaya Esa flor Esa flor Si que es Bastante Narcisista Oh Que belleza Soy tan bella Que estoy empezando A asustarme Quien es la flor Más bella De los campos floridos Soy yo Está claro Pues si Es narcisista Pero nos han dado Algo Que nos Pueda salvar Que pueda salvar Campos floridos Dice que Es demasiado Dice que Se cree Más bella Que ella Pero Ella no creo Que es Ella La Rosy Como que Si se cree La más bella De las flores Es bastante Narcisista Bien Bueno Ya llegamos Al punto de guardado Así que Vamos a dejarlo Por hoy Y eso Es todo Por hoy Si le gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves una En mi video Suscríbete Soy yo Todos los días De acuerdo En la radio En mi canal Antes de esto Y me voy a enviarle Saludos A El arroz Alejandro Soler Ocmesus Gaby Gamer Andris Now Patrick Cartalin Elector JTV Peloco Gamer Magic Lion John 9 Seldins Y Pelgar Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y su Apoyo También a los Demás Suscriptores Muchas gracias A todos Por su atención Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego T dimension unravels ¿Qué pasa? A toda Logo A lot Y a todas Más Torte magnificent Ajax A 给 E 起 一些